En este diálogo con el Intendente Municipal, Matías Rapalini, tendremos detalles sobre las últimas novedades en materia de planes de vivienda. La semana pasada estuve en Instituto de la Vivienda con el Director Eber y con todo su equipo, estuvimos planificando lo que es el plan de vivienda para Maipú. Y bueno, estamos ahora analizando cómo va a ser la ejecución. Nosotros contamos con dos quintas, bien, que ya están subdivididas, que ya están en los planos del GEOD, ya está todo armado. Y bueno, ahora vamos a planificar cómo se va a ir desarrollando en ponerle a cada terreno que se entregó a ese banco de tierra una casa. Se van a hacer en varias etapas. Hay una primera etapa que se llama Construcción en Seco, que son 15 viviendas que seguramente en cualquier momento voy a estar firmándolo. y después vamos a hacer en cinco etapas las casas que resten de toda la cualidad de Maipú de esas dos quintas. Así que muy contento porque, bueno, obviamente estamos llevando todo para adelante. Y bueno, como decía hoy a la mañana, con unas personas que me vinieron a ver, lo importante es que, bueno, que estamos consiguiendo cosas a nivel provincial y a nivel nacional porque todo lo que es el plan de vivienda viene a nivel nación. También en el día de hoy me llamaron de hábitat. Nosotros el hábitat es muy importante, eso se maneja desde Nación. Es lo que es, por ejemplo, el cordón cuneta en barrios que no lo tengan, iluminación, veredas, plazas, bueno, todo el reacomodamiento urbano. Nosotros tenemos dos barrios que se llaman 50 y 70 viviendas, que bueno, estamos pasando toda la información para que rápidamente se puedan ejecutar esas obras que están pendientes. También han habido dos inauguraciones importantes en los últimos días. Sí, lo que es gas, este es el barrio de policía, 15 viviendas, que bueno, que ya estaba todo habilitado, todo armado, y bueno, lo habilitamos la semana pasada. Así que seguramente en esta semana todos los vecinos de esas 15 viviendas han ido a pedir lo que se llama la autorización y obviamente el medidor. Y bueno, después lo que faltaba de habilitar o inaugurar era la calle Ramos Mejía, se habilitó todas las cuadras que faltaban hasta la ruta. Así que muy contentos porque obviamente todo esto son servicios que se le van adjudicando a los vecinos. Y bueno, muy contentos porque a su vez todo lo que es la red de luz también vino acompañada por Hormigón. Y bueno, estamos ya en las últimas calles de Cloacas para que todos los vecinos de Maipú tengan todos los servicios cerca.